¡Pero coman las sandías! ¡Miren esto! Bueno amigos, pues voy a presentar a la familia de Daniel, de Sergio y Javier, que han venido desde Toledo y han venido a pasar unas vacaciones de verano en Almería y se han pasado por Málaga y él es fan del Capitán Pollito. Se ha comprado ninfas pequeñitas que ahora las vamos a enseñar y aquí está con Sucre y con Willy. Soy muy, muy, muy fan de las ninfas, me encantan muchísimo. Y sobre todo Capitán Pollito, aunque le pegue un picotazo, le guste. Y su hermano que es más grande, que ahí está con un gran alejandrino. Ellos también tienen un guacamayo y también ahora se van a comprar otro para tenerlo en pareja. ¿Y qué más haces ellos tienen? Pues una... tenemos una cotorra de sol y una rosella también. Anda, mire qué bien, un montón de pájaros. Y vienen desde Toledo y ahora van a hacer unos días en Málaga y van a disfrutar del vuelo libre. Bueno y aquí tenemos a Ana que está muy callada, un poco seria, que después en la ladería estaba muy contenta, pero aquí no sé lo que le ha pasado, que se ha cortado con la cámara. No, pues nada, aquí disfrutando de los niños, de tenerlos en la naturaleza y con los animales. Es una manera estupenda de educarlos. Bueno, ahora mira, os voy a enseñar la ninfa que ha comprado, que hemos ido al criadero de mi amigo Sarva, que está aquí en Málaga también. Vamos. Y ha comprado ninfitas. Bueno, ¿tienen nombre o no? Todavía no lo hemos visto. Sí, una, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar una de ellas? Capitán Pollito. Ay, yo quiero. Ay, Jordán ya le va a dar la bienvenida a una de las dos. Hola, Jordán. Venga, el bailecillo que a ti te gusta. Tarito, tito, 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 tarito, tito, 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 la lilo, 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 la, la lilo, 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 la, lo, lilo. Canta otra cosa. Muy bien, campeones. He pillado tocándote la nana. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo he cazado, te lo he cazado. ¡Mira, Rafa! ¡Madre mía, Rafa, qué guapo, eh! ¡Muy tanto bonito la paz! ¡Pollito! Le golpeé la paz. El pollito ya se volaba. Y el pollito a su rollo. Esto es lo junto y el pollito como... ¡Qué grande, muy grande! ¡Venga, ven, niño, vámonos! ¡Muy bien! ¿Qué pasa, Rafa? ¡Venga, Jordán, vámonos! El Jordán sigue ahí. ¡Tiene cañón! ¡Viva! ¡Ahí, ahí, vamos, Jordán! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bonito! Y sigue el pollito, está su bola ahí. ¿Qué pasa, bebé? ¡Molito! ¡No, vea! ¡Cuálquiera te cansa, eh! ¡Este juega en otra liga! ¡Desde luego! ¡Vete, mi niño, ve! ¡Vete, mi niño! ¡Vete! ¡Pero es que... ¡Vete! ¡Chupe allá! ¡Vete, un tirón! ¡Vete, la currilla! ¡Vete, pa' acá! ¡Lucecito! ¡De la ciudad, sí! ¡Se pone ahí pocavado! ¡Vete! ¡Lucecito! ¡Vete, le toque! ¡Vete, la currilla! ¡Vete, la currilla! ¡Vete, la currilla! ¿Ustedes sois muy viejos? Aquí compartí como buenos amigos Espérate Este es para acá bonito Y a ti Y el otro detrás de la papilla ¿Está rico? ¡Vamos, campeón! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Toma, Blue! Este agarnate completo ¡Este le pide sal y el hifo abierto! ¡Qué láctima! ¡Está rico, bebé! Os voy a enseñar los colores tan bonitos que tiene este L'Oreal Coiris ¡Muy bien! ¡Muy bien, Blue! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Blue! ¡Toma, mi niño! ¡Mire, ahí tenemos al Blue volando! ¡Y el Jordan! ¡Muy bien! Por allí va el Jordan Bueno, allí está parado Dani, ¿cómo va el tema? ¿Te gusta la que dado o no? Sí, me ha gustado bastante Va a tener que repetir ¿Te va a quedar en Málaga al final? ¿Qué prefieres? ¿Quedarte en Toledo o en Málaga? No lo sé, muy bien Me ha gustado los dos sitios Bueno, amigos, espero que haya gustado el vídeo Hemos pasado un día muy bonito Tenemos aquí a este que está un poco mosqueado Porque se ha traído una cámara profesional Pero resulta que ha venido Daniel de Toledo Con su móvil Bueno, no es Daniel, es Ávila Sí, es que ya... Mira cómo disfruta ahora, ¿eh? Como le metió caña con la cámara Ha dicho, ha dicho No compré cámara reflex Nos vemos en el siguiente vídeo Y si os gusta, no olvidéis suscribirse al canal Venga, una, dos y tres ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien, campeones! He pillado, tocándote la nana ¡Felicidad, tocándote la nana ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!